Mira, queríamos preguntarte, bueno, porque sabemos que tú eres exesposa de Roberto Gómez Fernández, que es el hijo de Chespirito, ¿no? Que tanto, pues por supuesto, seguimos queriendo. Están haciendo la serie de él. Si a ti te ofrecen un personaje en la serie, ¿tú lo aceptarías? Pues mira, la verdad, no creo, porque la serie es sobre el papá. Ok. ¿Sabes? O sea, todos somos fans del papá. Claro que sí. La serie se basa en él y no en lo que ha tenido cada ser de la familia en su vida. Sí me explicó, pero yo creo que va a ser un éxito de que la gente lo esté esperando, porque todos somos fans. Todos. Y tú tuviste la oportunidad de convivir con la familia y con él, o sea, es un gran privilegio, un gran honor que te llevas en el corazón, ¿no? Exactamente. ¿Tuviste buena suegra en ese momento? Te digo que yo siempre he tenido como bien privada esa parte, porque la gente cuando me pregunta, yo hablo como fan. Claro. ¿Sabes? O sea, yo creo que cuando a ti te dejan entrar en cualquier familia, debes respetar. Así es. El lugar que te dieron, lo que viste, lo que se dijo, no se dijo. ¿Verdad? Y cuando te dieron y te abrieron las puertas, más. Qué bonito. Oye, ellos son dichosos y bendecidos de tenerte a ti, aunque fuese como parte de la familia ex, porque lo estás haciendo muy bien. Sí. Muchas gracias. Excelente. Gracias por estar con nosotros. De verdad que estamos felices y todos ustedes no se pierdan, por supuesto, la favorita de las noches de los Estados Unidos, El Conde, esta noche a las 10, 9, centro. ¿Por dónde, chicas? Por Telemundo. Sí. Vale. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.